¡Fuelándose campanadas! ¡Fuelándose campanadas! Y un cañonazo, me están temblando las manos Ya no puedo... Pasos coreográficos de Teresa y por supuesto el mío el día de hoy Escuchamos música navideña y tenemos que disfrutar de grandes películas Por supuesto que no podemos dejar pasar por alto A ver, ¿cuál sería una de las que estarían en este top para ti? Bueno, hay muchas que transmiten el espíritu de la Navidad Y lo que me gusta, Ana, de las películas navideñas No sé si te pasa a ti y a las personas que nos están viendo Es que uno siempre sabe que van a terminar bonito Sí, es lo que uno quiere porque, a ver, cuando terminas de ver la película No quieras terminar en una gran depresión No, no Es terminar feliz Exactamente Y miren, hablando de películas navideñas, así como tú decías, Ana Tenemos un top preparado para todos ustedes Y una de ellas, que es de mis favoritas, debo decir Es Last Christmas O sea, la última Navidad Veamos estas imágenes porque de verdad que no tienen desperdicio Esto ocurre en una aldea espectacularmente decorada Donde Kate, una mujer joven, suele tomar siempre la decisión menos acertada Y su último error, bueno, haber aceptado un trabajo como elfo de Santa Claus en un centro comercial Sin embargo, el destino la llevará a conocer a Tom Circunstancia que cambia por completo su vida Podríamos decir de una vez cómo va a terminar esta película Pero no lo vamos a hacer No, no, no lo digo Pero sí debo decir que hay un momento dado En que uno suelta unas lágrimas Sí Ahí uno descubre cosas y dices Oh, o sea, ya va Tienen que ver esta película, por supuesto, con unos pañuelitos al lado Pero vamos a ver otra por acá, otro de estos trailers y hablar de esta película que se llama The Holiday Vamos a ver este film que narra la historia de una chica americana que posee una próspera agencia de publicidad Vive en el sur de California y acaba de romper con su novio Por su parte, la segunda protagonista es redactora de la popular columna de bodas Vive en una encantadora casa de campo en Inglaterra Y sus relaciones con los hombres tampoco son muy fáciles que digamos A través de internet llegan a un acuerdo para intercambiarse sus respectivas viviendas durante las navidades Bueno, digamos que quisieron cambiar sus vidas por un momento a ver qué pasaba Bueno, ¿quieren saber qué sucede? Vean la película The Holiday, por supuesto, recomendado acá en la pizona Ey, y si vieron los protagonistas pueden saber que no tiene desperdicio Y si hay otra que tampoco tiene desperdicio es esta que se llama Intercambio de princesas ¿Intercambio de princesas hay en Navidad? Pues sí, imagínense ustedes poder vivir la Navidad, pero la Navidad real Es decir, de la realeza Una semana antes de Navidad, Margaret, duquesa de Montenaro Intercambian identidades con Stacy Una chica común de Chicago que es idéntica a ellas No porque sea interpretada por la misma actriz, ojo, ojo Con la asistencia de un mágico ayudante de Santa Margaret se siente atraída por el apuesto acompañante de trabajo de Stacy Mientras que esta última se enamora perdidamente del prometido de Margaret Un flamante príncipe Es decir, estas muchachas vinieron, cambiaron sus vidas Una panadera de un pueblito en Estados Unidos Se fue hasta Europa y se hizo pasar por la princesa Y se va a casar con un príncipe y la que era princesa Ahora se va a enamorar de otro Alguien, un plebeyo, un común y corriente Que es lo que estoy leyendo acá Mira, me encantan estas dos últimas películas que mencionamos Porque hablan de un cambio de vida ¿Sabes qué? A veces la gente llega a finalizar un año y dice Quiero cambiar mi vida Pero señores, no se cambien con nadie Vea y en sus propósitos del año ¿Qué puede hacer usted? Pero no estaría mal cambiarse con una princesa Exacto, eso es usurpación de identidad Eso no es un delito Eso es un delito, eso es un delito Pero estaría chévere por lo menos intercambiarse O sea, un día con una princesa, un miembro de la realeza Exacto, bueno, a lo mejor si me intercambian con una princesa Pudiese experimentar un día como royal Mira, tengo otra ¿Qué pasa cuando llega la Navidad de golpe? Vamos a ver este trailer pues muy particular Y es que resulta que es una comedia romántica Que sigue la historia de una heredera del hotel Joven y recién comprometida Que se ve involucrada en un accidente de esquí Que le provoca amnesia Mientras se encuentra en un estado, bueno, un poco delicado Se encuentra también al cuidado de un apuesto propietario De una cabaña de su hija En los días previos a la Navidad Y ya imaginamos qué pasamos Ya imaginamos Seguro se enamora del señor Y es la madrastra de la niña porque no recuerda nada Y esa es como su nueva vida Ves cambios de vida, todo tiene un hilo Y en todas las películas navideñas no puede faltar la nieve Y tampoco pueden faltar las galletitas de jengibre No pueden faltar tampoco las casitas Es una cosa espectacular Pero hablando de esto Que ya se nos está abriendo un poco el apetito Con esas cosas que vemos en las películas navideñas Te tengo que contar, Ana Que Alejandro está del otro lado del estudio Y nos tiene una receta bastante particular que compartir Bueno, y tenemos los ingredientes en pantalla De lo que vamos a estar haciendo Usted ya ve algunos de estos Y se puede imaginar qué es lo que vamos a estar haciendo Familia querida de la tizana Así que esta parte del programa es crucial Es fundamental para que usted se quede Y pueda regalarle a su familia En la cena de Navidad Este momento especial Yo me estoy colocando los guantes Porque antes que cualquier cosa La limpieza, la pulcritud Estoy con... Mira, estoy con Mayrin González Ella es chef Y hoy nos va a regalar La preparación de una torta negra Esto no puede faltar en la mesa De cada venezolano Luego de este programa de la tizana Bienvenida, Mayrin Ay, gracias Alejandro Yo súper feliz Venezuela De poder acompañarlos acá En el programa de la tizana Que me encanta Y bueno, vamos a hacer la preparación De la torta negra Pero Alejandro Vamos a romper todos los mitos Todos los mitos Porque con la torta negra Pues hay muchísimos mitos Sobre todo con el macerado de la torta Entonces, bueno, vamos Es importantísimo Yo creo que sería el toque más importante De esta preparación Exactamente Y como nosotros no vamos a empezar La casa por el tejado Sino por la base Por lo más importante Vamos a hablar del macerado Como tú lo has comentado Claro que sí Fíjense que mucha gente dice Que si el macerado no tiene un año Que si no tiene seis meses No puedes realizar la torta Pero la torta negra La podemos hacer, señores Hasta de dos días Un día para otro Lo importante es que usted tenga Todos los trucos para hacer la torta Fíjense Nosotros vamos a utilizar Para el macerado Un frasco esterilizado También ustedes pueden escoger Entre frutillas Frutos secos Pasitas Todo lo que ustedes tengan Al alcance de la mano O lo que consigan En el supermercado Entonces nosotros vamos a En esta receta Vamos a utilizar 300 gramos De frutos secos Y frutillas Los vamos a agregar A un frasco Usted puede hacer en su casa El frasco gigante Que El que usted desee El que desee Vamos a agregar Todos esos frutos Picados en el frasco Y luego ¿Qué vamos a hacer? De tu contenido La mitad Lo vas a llenar Con licor seco Y la otra mitad La vas a llenar Con un licor dulce Importante Fíjense Ahí en pantalla Veíamos algunos De los ingredientes En total En general Para poder hacer Esa mezcla Mayrin Pero en este caso Cuando hablamos De 300 gramos De frutos secos En general Y en este caso También nueces ¿No? Sí Avellanas Nueces Lo que ustedes consigan Porque También es a lección Pues ¿Para cuánto Sería esto de torta? Como tal una torta De un kilo Sí Esta preparación Que ustedes ven Los ingredientes En pantalla Que les recomiendo Que le tomen Una fotito A la pantalla Esta preparación Alcanza Para dos Tortas De 500 gramos O una de un kilo Ok O sea que puede tener Una para la cena Y la otra Para regalarse Allí ustedes tienen Los gramos Para la torta De un kilo Yo ahorita Voy a preparar La mitad Por cuestiones De tiempo Y de pantalla Pero entonces Bueno Vamos a la preparación Fíjense que El macerado ¿Qué es lo importante? Yo lo puedo utilizar Hasta de un día Para otro ¿Qué pasa? Si usted tiene Más tiempo Va a estar Muchísimo más Impregnado Los jugos Eso es todo Pero si la puedes hacer Con un truco Que es bañar Cuando la Ya la que ya está lista La bañamos también Con un sirope De licor Y Ella va a impregnarse Más Pero bueno Vamos a la Estamos 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 Todavía 15 Todavía Tienen Unos 10 Vamos a avanzar Vamos a la preparación Fíjense Allí Lo primero Que nosotros Vamos a hacer Es agregar En un bol ¿Ok? Los huevos Y la mantequilla ¿Ok? En este caso Son cuatro huevos Pero yo estoy Utilizando dos Alejandro Tú me vas a ayudar Acá Comas La torta negra Para eso está mi Ana Que se va a comer Su pedazo Pero señores Les voy a decir algo Ustedes no crean Que yo no cocino Yo cocino en mi casa Yo ayudo a mi mamá Claro que sí Si cocinas Alejandro Claro que sí Te lo juro O sea Me salen unas arepas Hoy nos vamos a dar cuenta Si cocina o no Fíjense Lo más importante En esta preparación Es que nosotros Podamos tomar Los ingredientes Líquidos Separarlos De los ingredientes En polvo Entonces por acá Tenemos la harina De trigo Fíjate lo que vamos a hacer Y me vas a ayudar Ahorita con una paleta Vamos a agregar Todos los polvos Dentro de este mismo Gol De la harina de trigo Entonces Ya va Esta Que tenemos acá Es para el macerado Ok Vamos a agregar El cacao en polvo Alejandro me va a ayudar Ok Entonces los ingredientes En polvo Van directamente Para el mismo Gol Donde están los ingredientes En polvo También sería este Eso que es Ustedes pueden utilizar Papelón en polvo O azúcar morena Allí lo vas a agregar Vamos a agregarlo Cualquiera de las dos Funciona Fíjate que por acá Tenemos también En polvo Media cucharadita De canela Ok También tenemos Polvo de hornear Y también tenemos Ralladura de limón Ok Media cucharadita Y de polvo De hornear Un y medio La gente en casa Que evidentemente Lo podemos ver Pero quisiera que pudieran Oler La delicia Que esto supone Y yo creo que esa es La magia de la navidad Y la magia de cocinar Más allá de Más allá de realmente Ver la preparación Y sentirla Poder No La navidad Tiene un olor Especial Especial Y que ustedes Lo pueden hacer en casa Porque esta preparación Es fácil para hacerla en casa Vamos a mezclar Los polvos Alejandro Me vas a ayudar Y luego Vamos a mezclar También Los líquidos Ok Fíjate que por acá Tenemos Leche Vamos a agregar Este es un secreto Amigos Que ustedes Tienen que tener En casa Para la torta negra Es la esencia De panetón Ok Aquí hay una cucharada De esencia De panetón Que vamos a agregar A la leche Ya estamos ligando Los líquidos Y también tenemos Un cuarto de taza Del jugo Del macerado Que también Vamos a agregar A la leche Excelente Bueno yo creo que En este punto Con ayuda Siempre es más fácil Tú vas Mezclando Los ingredientes líquidos Yo por acá Ya tengo mezclado El ingrediente En polvo Y nosotros vamos a hacer Algo En este momento Aprovechando que Ya estamos avanzando Con esta receta Y con esta preparación Vamos a hacer Un pequeño corte Un pequeño corte comercial Sin embargo Más adelante Seguiremos Con esta preparación No se puede apartar Para que sepa Lo fácil Realmente que es Hacer una torta negra Vamos a recordar Nuevamente redes sociales Para ir a la pausa Si nos pueden ver Si nos pueden ver En arroba Dulcecú Guión bajo Allí Están todas Nuestras recetas Y van a ver Lo que hacemos También Ahí lo ven en pantalla También en este anillito Que pueden ver acá Vamos a hacer una pausa No se aparten Porque enseguida Más de esta preparación De la torta negra Ya venimos ¡Baila! ¡Cosa! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Ay, pero baila! ¡Cosa! ¡Ahora que está sabrosa!